Prueba del que se nutre el independentismo, el separatismo, los golpistas, como me gusta llamarlo a mí, que están medio movilizando, porque tampoco es que hayan secundado la huelga la gran mayoría social de Cataluña. Te aseguro que no. Muchos centrales han tenido problemas esta mañana debido a los cortes que han probado los CDRs, pero luego no han querido secundar la huelga y han ido a trabajar con la mayoría de las normalidades. He visto algunas imágenes de lo que ha acontecido esta mañana. Incluso había ciudadanos llorando, literalmente, reclamando que alguien pudiera dar un puñetazo encima de la mesa para poner solución a ese disparate, ese dislate que se está viviendo día tras día en Cataluña. Pero en este sentido, ¿qué tenemos en contraposición? Tenemos un gobierno, un gobierno del señor Sánchez, con escasos días ya, gracias a Dios, en el poder, pero que parece mirar a otro lado. Le importa bien poco lo que está ocurriendo en Cataluña. Es más, con su pacto con aquellos que incendian las calles, con su pacto sustentando a este asesino que llama a la movilización en las calles, lo que hace es en sí mismo avalar este tipo de movilizaciones. Yo creo que los españoles tenemos una gran oportunidad, que es devolver al señor Sánchez a su casa, con su colchón incluido, y desde luego restablecer la normalidad en Cataluña. Y eso pasa porque también las fuerzas constitucionalistas, por supuesto Ciudadanos, Partido Popular, y desde luego espero que la sensatez del Partido Socialista, si es que queda alguien con sensatez dentro del Partido Socialista, devuelvan esa tranquilidad que se merecen los catalanes en esa tierra tan querida para España. Silvia, ¿cómo lo ves?